Así desfila Cristiano Starcevic, el último hijo que tuvo Norma Duval con el exjugador de baloncesto Marco Starcevic. Aún siendo el menos conocido de los herederos de la vedette, parece ser que el Benjamín de la familia se acerca al mundo de los focos. El joven con tan solo 20 años ha emprendido su carrera profesional como modelo y ha debutado en la Semana de la Moda Masculina en Madrid. Luciendo un elegante traje de fiesta, el pequeño Starcevic ha desfilado para la marca Protocolo, con una planta y semblante propio de cualquier profesional. Hasta la fecha, Cristian no ha concedido ninguna entrevista, por lo que esta vez tampoco ha querido atender a los medios de comunicación presentes en la pasarela. Parece ser que el modelo quiere proyectar su carrera sin las influencias mediáticas de sus progenitores. Por esta razón, su debut en la pasarela madrileña ha estado marcado por la gran ausencia de su madre. Quien sí ha estado presente en el desfile ha sido Sonia González. La pareja de Juan Peña reconoce que el pequeño Tristán cada día se parece más a su padre. Juan, es igual que Juan, los mismos ojos azules de su padre, la misma sonrisa, se parece mucho. Algo mío tiene también, pero esperemos que crezca y se vaya pareciendo más a mí. Los que sí han acudido juntos al desfile de Alto Nadoc han sido Lara Divildos y Joaquín Capel. La pareja, a quien se ve muy feliz en su segunda oportunidad, admite que hasta ahora nunca ha pasado un día de los enamorados junta y que este será el primero. Pues es que hasta ahora creo que ha coincidido siempre que en San Valentín lo habíamos dejado entonces creo que es el primero que vamos a coincidir en tiempo hoy día. No sé qué decirte, una sorpresa. Nos quedan nueve días todavía. Qué agradable, hijo. A pocos días del 85 cumpleaños de Laura Valenzuela, su hija cuenta que no tienen preparado nada especial, pero que la compañía de los suyos es lo que hace feliz a la actriz. Como siempre, una comida o cenita así íntima con la familia, pues lo de siempre. Mientras estén sus nietos, ella está feliz.